El fuego y el color negro son los protagonistas de la colección de Rick Owens para el próximo otoño-invierno. El diseñador californiano ha presentado en París una visión subversiva y poderosa de la mujer. Sus propuestas, pantalones y botas innovadores, pero lo más transgresor son sus sombreros tejidos en tonos tierra con una vuelta de tuerca. Ni más ni menos que velos a modo de rejillas que cubrían parte de la cara de las modelos. Es su tributo al glamour del viejo Hollywood pero con un aire contemporáneo, la inspiración Marlene Dietrich en el Expreso de Shanghái. El otoño es un buen momento para el fuego. Yo soy un gran fan de los Kiss, me gusta el rock de los macroconciertos como el viejo heavy metal. Pensé que era de nuevo el momento del fuego, de hacer algo un poco extravagante. Transparencias, pieles favorecedoras, asimetrías y una mezcla de materiales vestirán a la mujer romántica y moderna de Nina Ricci en el próximo otoño-invierno. El largo de faldas, vestidos y abrigos hasta las rodillas. Transparencias de tulle que descubren algunas partes del cuerpo, pero no todas. Y junto al negro, rosa palo. Son las propuestas del británico Peter Copping para esta firma. Guillaume Henry, el joven diseñador francés de Carven, vuelve su mirada al pasado. Para la colección nos hemos inspirado en el arte medieval, en la Edad Media, con la idea del volumen de un cáliz, ancho en las caderas y estrecho en la cintura. Como la pintura de aquella época, como los cuadros de El Bosco y de todos los pintores flamencos de esa época. Y como en los cuadros de El Bosco, el color planta cara al absolutismo del negro. La propuesta de la prestigiosa casa francesa es fresca, muy lejos de la moda conceptual. Con vestidos cortos, de cortes precisos y faldas voluminosas bajo una cintura apretada, lo que resalta la sensualidad de la mujer. Gracias. 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 Gracias.